Escuchadme, vale Porque todavía no he subido para oro, estoy en promo Estoy ahí con las 5 partidas, a ver si subo o no No jodas que en serio te dejan subir a oro Es una gilipolleta, entonces como si yo juego con un colega que es Platino Juego su promo a Platino No, este fin se va a decir, a Platino 1 creo que era Juego con él y ahora resulta que yo salgo en Platino 1 No puede ser eso No, no, me estoy pegando una raya de 3 partes de cojones Me estáis troleando capullos, sabéis que soy muy inocente para estas cosas Los puntos de maestría que más me gustan son los de Brown y Leona Fijaos, ojo al dato, Leona 348 puntos Pero si eso te parece una mierda Que son dos partidas, tenemos a Chris con Brown con 192 No, no, lo de Leona yo creo que es en una Una win o dos derrotas Si lo de Chris es una derrota Si quieres que han jugado los dos una vez o dos veces con los campeones esos A ver, es que yo le robaba los minions a Tito porque no sabía que solo podía robarle dos Mataremos a tus enemigos, será divertido A ver como era este personaje A ver, la skin de Morón Ojo Morón, ¿eres un planeta? ¿Eres un planeta y llevas ahí el satélite a tu lado? No, no es un planeta No, no es un planeta Después te digo yo, el bichito es el que lleva la Oriana ¿Para qué te pilla el escudo? ¿Para qué? ¿Para que no te pilla? Buah, pero para mejorarte la habilidad Vale, va Escudo Eh, empieza en blue Uff Y después el rengar es como si fuera el peeper con el X-Maus, ¿sabes? Pero yo como pegue básico estoy muerto, mira el rango que tengo que tiene esto Vamos a ver, pero tú pegas un básico, aplicas tu pasiva y te vas para atrás Tu puta tiene aplicar la pasiva Pega un básico eso Es que le has puesto una marquita, ¿ves? Ya, ya Entonces te puedes ir para acá Empieza en blue creo el rengar Vale, pueden estar aquí Vale, no están pero... Me di miedo, me da por qué Le doy una Kaylin, Kaylin con una estampana, una con Lestin de mierda Si, ahora están en blue No están ahora, ten cuidado, ten cuidado A ver, tampoco... Vale, vale, doy la pasiva con la Q entonces, eh Si, si, es que así como se juega De segundo subete el escudo, ¿vale? Ok Te quito a minion, a ver, le das a uno, ¿vale? Si, si, si Puedo pegar Ok, a la otra, a ver Juega pasivo pero tampoco te pongo estas mierda Oh! Pues le he dado y no me le ha... Tiene que bajar a cierta vida Mmm... Dale, 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 dale... Uh! que paso? me voy que voy a quedar en el saco de esta noche vale mira que hay una carro de esta manera que la sigues a la noche vale ok toma ahí te la comiste bueno te la comiste y esta se me podia tirar bien cuidado bien cuidado rengar estres yo gordito muro rengar estres vale? vuela ahhh rengar gan que arriba creo ostias el active el active guau aqui esta ganada eh se ha curado escuchame su curar es vamos cuatro millones mas fuerte que el mio novedad y pina bro emm leona flash leona ignite que el inquirar y ha paseado peli eso si que no me he fijado pero bueno pero bueno estamos ahi notificando al sub al jungla hay que me he comido la trampa hay que me he comido la trampa ten cuidado ten cuidado ten cuidado que el link cuando ves que se le hincha mucho es que va a tener un básico potenciado sabes? yo te recuerdo ahora ya? ahora mas o menos vas controlando tu y ese no lo habias dado juramelo o si lo habias dado igual es que este a mejor me lo olvido bueno leona esta aqui eh seguro lo revientas eh flauta cuidado vengar uuuu si le fallas el cojino te vale una te vale una te vale una te va a irse seguramente te va a irse seguramente y si te va a irse si te va a irse que buena Tiramos un poquito, una placa y nos vamos. No nos da ni para eso. Ay que tonto tío. Me tenía que haber ido para atrás. Te llevaba hasta el oro. No te traigan, no te traigan, no te traigan. No vamos a caer ahí, no vamos a caer ahí. Porque ahora ya tiene por ti. No esta gatofla. Vale, a ver. Tiene un espadón. Uy. Vale, que guapo. Que guapo es, pero yo creo que después ganamos. A ver, Kelyn escala también muy bien, pero no tiene rango. Tiene mucho rango y no tiene movilidad. No, no tiene movilidad. ¿Kelyn? ¿La E? La E le da más movilidad que a ti tu E. ¿Eh? Buenísima. Tiene que haber saltado el minion, loco. Lo intenté, pero ya... Bueno, no te dañe. Había un gatito, ¿sabes? Está bien, aviso. A ver, no se ha pasado de guay ahí. Puto, es que es de carece que mal es con la Kaylee. Va a gankearle mucho. No lo cuento. Vale, lo malo es que se llevó dos. ¿Dónde está el Rengar aquí, eh? ¿Dónde es aquí? Al medio. Al medio. Al medio. Al medio. No, te vas a saltar, eh. Eh, Rengar es cinco. Es que como llega el ciego, mata, eh. Sí, a mí me va a matar Rengar después de aquí. Es seis ya. Me está esperando, eh. Me está esperando. Venga, ahora a mí no me mata. Voy a ver quién. No, no, no. Lo, lo que falla. Hostias. Qué novedad, venga abajo. Qué campeito madre mia, chaval. Sí, sí, ahora no te ha matado, Rengar. ¿Hum? Ahora sí. pero espera 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 como estaba abajo eso que habilidades y hace un momento estaba en medio corre son personajes que corren bastante por la R corren muchísimo pues son una locura pero no lo vimos ni llegar ¿no? ¿no? ¿o por qué la R corren es invisible? este me molesta que Lekelin no ha hecho nada tío, una 4-0 no ha hecho toda la Leona y le venga ¿ya ves? aquí es la auto o del voto teléfono, paso tendrá guardada ¿no? ¿no? es complicado me he cortado el vaquero la Leona no se por qué el mismo está más voy a guardar aquí va para arriba tengo guard no ha guardado para arriba creo que no me está viendo entro a minta jajaja la venta ¡Papita! 300 casi. Llego al tiro de la infinidad. Me tengo que meter presión, eh. No sale una. Que no me he dado. El gato abajo. Me gustaría saber dónde cojones. Joder, la Kailin. Pero no voy a dejar por Leona, no voy a dejar por Leona. He ido a intentar para Kailin. Que no me ha pillado la Leona justo ahora. Me pongo a la flash. La Kailin flash. Lo que pasó, porque no me ha tirado la vez. Porque no me ha tirado la vez. Por qué no me ha tirado la vez. Porque me ha tirado la vez. Madre mía. Madre mía, madre mía. Es que me da miedo que quiera sacar a Leona, tío. Que has comido. ¿Cuándo les son muertos cuando venemos de otro partido, todavía? ¿De dónde estás? ¿Qué nin flash? ¿De una luz? ¿De una luz? ¿De una luz? De una luz. ¿La mía? Si Es que yo, entre los dos ungar que de rengar Y que han ido muertos por mi, ¿sabes? Pero que cuando ganemos la partida Ah, no, este está ganado, te digo yo 116-0 lo que es No sé cómo lo veo el macho, pero yo lo veo también jodido, ¿eh? Digo esto más negro Yo para dónde voy No sé, de rengar en medio El gatteste El gatteste Go for me, bro El nivel 7, ese yo al nivel 10 El gatteste lo cojo yo y lo reviento Mira, rengar, que se me muere Vale, RR ¿Por qué? Matas, no, por favor Matas, es tuya ¿Nos matas o no? Vale, perfecto, mates a la otra Vale, ya no hay oro Bueno Un básico gris Un básico gris Un básico perfecto RR en medio bajando Lo voy a hacer Uf No me voy a saltar Pequeño saltamente, no voy a No voy a ¿Me haces el bloqueo? ¿Me haces el bloqueo? Si, si quiere No, yo no he hecho ningún dragón Bueno, y yo y yo Se puso el burro de media de farmio Tiene cuidado con Vagard Cuidao, 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 cuidao Que no tiene voto todavía Bueno, tengo que ser de revento por lo menos Hazte un liandrio o algo Para contar un poco más Tengo el de leviado Más o menos Ahí está a mitad de vida, ahí está a mitad de vida Y le han atado Lo único malo es la puta que es liandrio Escúchame, si vienes Bueno, es porque que liandrio no tiene flash Es que va a ser tan fácil como que queis meta una R en tor medio ¿Vale? En ocho, en ocho Ah, pero ahora dice Ah, pero no, cuando venga a cuarto, ¿sabes? Los pagos no los matamos ni de feño Te van a dar un de, breve, eh Tiene toda la pinta Sí Leona está esperando Venga, Leona, tirate ¿Vienes? Sí Dale, 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 a playa Vale, matala, sí, me lo puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy yendo Mmm, esperamos, ¿por dónde has entrado, tío? Por el peor sitio que hay en el mundo Es que has entrado, tío, y no has dejado solos Ya, porque pide justo, los pide, los pide por la mía, madre mía Pensaba que iba hacia el arbusto No, no has trolleado, tío Lo llevo hacia el arbusto De repente ellos empezaron a atacar Antes de nosotros También te digo que la tía le tiré una R y se la comió de milagro Porque pegó un cacho salto para un lado Sí, es que la que le he entrado ahí no me ha muerto ninguno, ¿no? No, de milagro no Pero, yo he gastado todo He usado plata, eh He muerto plata, ¿sabes? Es que te tienes que haber tirado de aquí a aquí, ¿sabes? Con el cocoon No, con la... Es que no tenía visión Mía ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que quiero en ti? La zona de acá ¿Qué? 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 Nunca he visto una Oriana suicida, ¿sabes? RML, ¿sabes? Ni un meta. Va a servir. Me vale. Pues yo si la vi. Rengar muerto, ¿no? Claro. Bien. Yo he visto Oriana flash a E tirar a R para darle a dos Opre. Tiramos esto rápido y nos vamos, ¿eh? Nada más nos ve, nos vamos. Ahí se está aburriendo, amigo, dice. Vale, vámonos. Ese es mi ping, ¿no? Mi ping sigue ahí, cabrón. Cómo no puedes jugar ahí. Pues si tenía el otro ahí. En ese lado. Me lleva dos kills, claro. Brutal. Aquí no ves tú si tiene Wagon, ¿no? Si justo lo pongo, si no sale. Rengar, como me aganké, se muere. Ahora mismo. Ahí no va a venir a guardar. Yo creo que no lo está viendo. No, no lo está viendo. Villamos. Ostia, casi joven. La gente se le prende. Si se casara. ertarea misión es que la HQ seınıza. Vamos a ver si se acercan. En línea red. Cuidado por aquí, ¿eh? Que os podemos ir. Le pillamos por detrás, le pillamos.. Ano, now, 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 now. Vale, están aquí. No, no le damos.. ¡Oh! Vale, Nettos, ten cuidado, ¿eh? vale vale te voy a cargar está muerto buenísimo pero a medio vale, está nivel para allá tranquilo te da pasarela no como bajar las escaleras ya que me gusta un poco oriando, chaval si está rota ella solo puede ganar una T-Fight el P-K-E si que está roto con la puta de re mierda he visto un personaje más guarro que el P-K-E timo el P-K-E en una T-Fight el P-K-E voy ahora, hago el red y voy escúchame, tienes que intentar coger a la que limbaré la luna en el porcuro porque eso es un estruendante, ¿sabes? no, soy gilipollas no, 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 no te mata no te mata son muchos, son muchos, son muchos aguantáis, el morón está pusiando abajo que se va a estampar una hora entera y hoy está sufriendo contra mí así que dentro de lo que acabe va bien el asunto y yo me voy a hacer Liandry ahora me ha metido la mitad de la vida con una me ha metido la mitad de la vida con una eso puede morir, ¿eh? muy fácilmente hay mejor configuración del TeamFight la nuestra que la de ellos ellos tienen más cazada vale, Kaylin flash, Leona flash, Engar flash buenísimo, ¿no? ¿eh? bueno, bueno yo te he dicho, Polina gana solo a una TeamFight una R sobre dos o tres personas te hago minso, te hago minso, perfecto lo bueno es que las kills las tenemos repartidas ellos solo tienen a una cederada si, y lo que te he dicho que el Link como se ponga en la bola de Orianna o Orianna tira R yo me tiro detrás de aquí y la mato ay, que tonto es que no me pillo nunca Vision, tío nunca la compro tengo que acostumbrar, tío no, 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 yo lo que voy a hacer es faquear lo que quiero, tengo mucho oro, tengo 3000 oro a ver, vale viene el gato, además, viene el gato, viene el gato viene el gato viene a todos os van todos, eh, fuera, fuera, fuera vale, a buscar el prospecto no, 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 mira el mundo setas que tienen ya, eh pom 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 mama mia como vienen todos montgo cuidao 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 vete 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 fushear, pushear, pushear que aquí van a perder mucho desde que nos vengan, paqueramos tiramos medio, tiramos torres vete vete tosta yo voy a dejar de arriba lo siguiente, otros defendemos lo siguiente si, si defendemos a la siguiente ¿Van a seguir? Sí, sí, van a seguir Seguimos tirando, seguimos tirando, ¿eh? Estoy en el lado Ay, qué pesado ¿Quién está llamando todo el rato, tío? Qué jodidito estoy ¿No siguen, no? No, están ahí en el arbusto Tiramos torre y nos vamos, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Vale, vale Hay que felicitarles, han rotado muy bien Mira, yo ahí va por medio, ¿eh? Cuidado Vale, vete, vete Me voy por la funda, mejor dicho Yo no me voy a ir si he comprado Vete, vete, vete Yo ahora mismo llevo mucho daño Yo me voy, ¿eh? Yo tengo que vaciar Nos hemos escapado de ahí, ¿cómo vamos? Está perfecto, hemos tirado todo el inhibidor y nos hemos ido ¿Qué más puedes pedir? Total, me voy a poner por así, tío ¿Eh? Ay, qué peor En un momento, el TPS El TPS que has tirado Tú, tranqui No En plan de A ver, que no está mal tirado Pero me refiero, no lo tires así Por si tenemos que ir a Nashor y eso Venga, por eso No sé si van a Dragon O, ven a matar al Timo También es un deporte muy bueno Bueno, Timo Siempre por aquí Me dejen un Z Que me traje como un Colum La mato Otra Z más y la mato Te dije Podemos jugar a tirar al desinhibidor, ¿eh? Venga, muere, venga, muere Vale, perfecto Venga a ver Tranquilo, no le voy a hacer nada Vale, voy a pegar a Sprintir ahora mismo Ahí, ahí Gatito, un gatito Gatito está muy tocado Me hubiera dado el sarco mucho Yo estaría muerto ya Vale, Chris, tú estás atento Si ves que Leona tira R Y se la tiras Pero a Oscar Joder, le está comiendo rabo la Kaelin ahora, ¿eh? Ahí Tenía que haber tirado este lugar ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Se han quedado sin daño, ¿eh? Solamente queda la renga Es que es un normal, ¿no? Los matáis a todos, si queréis Hombre, lo mismo nos da tiempo a acabar Yo echaría para atrás, ¿eh? No, no, vamos para atrás Vamos para bot, vamos para bot Bot Haceros la jungla también, si podéis Sí, vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué hace esta? La mitad de la vida que la he sacado Me he faltado Me he faltado cien ¡Hala! Me lo va a poner bien Va, puto, puto gatito Qué bueno, yo te he No, tío, acá he flasheado ahí Ya, amor, esto ya Ya, hoy more El Chris se come siempre el Stun de Reiga Sí, tío No pude soltar a Morón, tío Sí, te come el Stun, te come el Stun, mano No, pero fue antes Espérate, que se lo come otra vez Uy ¿Qué da punto, tío? ¿Qué es eso? Da punto, que a vez que lo coges da punto, Chris Estará bueno, estará bueno Pulsar el top a alguien Que voy a ir con el Chris a farmearme el bot Venga, Chris Joder, qué pesado llamando, tío No lo voy a tener que coger Me está rayando ya La arena está muy tilteada Porque después de todo el campeito Abajo que le ha hecho el este Está viendo que se está yendo a la puta Todos por el error que han hecho un top, eh Vienen todos a por nosotros ¿Vamos? No, no tengo daño como para bajarme a todos Es el problema Tenemos que jugar ahora alrededor de Nashor, ¿sabes? Hay Dragon Infernal también Pero si ellos van a ver esto, podemos hacer Nashor Que tiene un inhibidor abierto Ahora mismo no pueden optar casi por nada Rengar es un huevo, ven para acá ahí Buenísima, buena, Chris Rengar es un huevo Fue para acá, eh No sé si llego Fue para acá, pero no sé si llego Estoy lleno Ya estoy ahí ¿Por qué, Lino? ¿Por qué ni apartar? Cuidado con el lado ahí Tanto que me han matado La leona tanta habilidad Ah, lleva un poco Estoy muy mal de vida, estoy muy mal de vida Estoy muy mal de vida Me han enganchado todo esto, imposible Si está sola, sí Pero yo no tengo como para... Ahí hay alguien más, eh Ya lo he visto Está aquí ¿Qué dices? ¿Ha pushado? ¿O se ha ido? Está muerta, está muerta Ya lo puedo hacer bien A ver, al Rengar casi le mato, eh Engancha... Bueno, me engancha Está muerto Ojo, me activo a la R Bueno Está calculado Ahora sí que está calculado Dragón, dragón Dragón de gratis ¿Cómo está comiendo nabu? Me doy para el top Agua, agua Poco se habla Poco se habla Que Miguel ya había visto el resultado de esta partida, eh Si no, coño, yo te lo dije ¿Es morón? ¿Es morón? ¿Nasol o qué? Como yo te lo he dicho Que nosotros estamos haciéndole caras ¿Nasol? A ver, a hacer Nasol Yo me pararía y haría dos kills Están defendiendo ahí Llevo muchísimo daño ahora mismo, eh Pero si os apañáis vosotros Para hacer el... No, vayamos Tengo una guincha Y me piso hacer una caixa explosiva, tío O sea, me piso hacer un... No sale pitoso, ¿sabes? Y hace un zonera Poco se habla, pero el tosta y el morón todavía lo han muerto, eh Bueno, no, no está mal Luego me molesta hoy Es que el Rengar, que te diga Cris Las veces que nos tiramos El Rengar estaba en el seto, ¿sabes? Una locura, tío Se ha pusheado a favor el top de nosotros Alguien debía de ir a otra leada Vamos a los otros medios Y a ver tu top Exacto No os muráis No os muráis Es lo que tenéis que hacer Que yo rompo a la... Kelly no puede conmigo Le rompo todo ahora, eh No, no hace falta... No hace falta que os metáis, eh Vos Ha enterado todo Están todos muertos Hostia, que mal Hostia, que tío ¿Has visto la R3? Jajaja ¿Has visto mi deleteada al Rengar? ¿Has visto mi deleteada al Rengar? Hola Gua, chaval, espero que lo hayas grabado Vaya destrozo Sí, 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 está grabado ¿Qué destrozo? Comeback, comeback es del horror Sí, sí Me da comeback Jajaja